Por favor, nos vamos de inmediato al Zapping. Oye, hoy día el día hace un ropa interior. Andan todas en el... Sí, andan como contentos al aire. Estamos escuchando a Gretlana, una de las bandas características, una de las bandas emblemáticas del movimiento grunge. Y esta canción, que tiene todo el power y la fuerza del rock, también se puede interpretar con chelo. ¿Celo? Sí, señor, con dos chelos particularmente. Y con chela, que no es rico. ¿Qué guapo es? Imagínate cuál es el matrimonio, están ahí. ¿Qué guapo es? ¿Qué guapo es? ¿Qué guapo es? Yo encuentro lo más atractivo del mundo. Estos tipos que tocan esto. O sea, yo me podría nombrar de un músico. Imagínate los que tocan charango. Yo encuentro, pero... De hecho, creo que puede ser un fetich. No puedo ser. Puede ser... Ah, no. Cualquier instrumento. El órgano, por ejemplo. No, no, ya hablamos ayer, por favor. ¡Édilo! 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 Este es el dúo de chelistas croatas. Está formado por Luca Zulic y Stefan Hauser. Y ellos también tienen Smooth Criminal y Welcome to the Jungle. ¡Édilo! ¿No me sabéis qué? Está como... Bueno, fuera de hueá, está como para tener un siglo, hueá. ¿Verdad? Bacán. ¿Qué pensaría, papá, si esto fuera vivo? Va a ser un progresista. Nos vamos al número 7. Les recuerdo que, como todos los viernes, tenemos ya el duelo musical sobre el final de nuestro Zabbing. Lo que vamos a ver a continuación se llama Iron Cross y es un cantante de Israel. Mira, por favor. ¿Esto es rap? Es mejor que se entienda y que se vea. Iron Cross. No. La gracia de este video, que fue rodado en Israel, es que esta cantante, que se llama Kuti Man, canta en diversos lugares, pero de un modo tal de mantenerla siempre en el plano fijo de ella. Y otra vez que veíamos al caído, así que caminaba y se caminaba. Exactamente. Como por todas las... Exacto. Oye, pero ha estado bueno, hueón. Es el mismo efecto. ¿Y esto está hecho en pura creatividad o no? Sí, en realidad esto no se necesita ni plata, solo paciencia. Y de puta, y entrega absoluta, hueá. Y harta paciencia. No, no, mucha paciencia. A menos que tengáis, hueón, el maestro de la secretaria, hueón, que te coordine, hueón, la estrofa. Es un mal to me. Lo bueno es que ella cuando creó este concepto no se quedó con los tres poetos, porque puede haber quedado malo. Está quedado bien, muy malo. Oye. Ahora podría vender el video, porque es lo que es la canción. Es un poquito mejor que como el hoyo. Número 6. Número 6. El número 6 tiene que ver con las esculturas en movimiento, esculturas kinéticas. Habíamos hablado otra vez de una autopista gigantesca hecha de juguete. Esta vez la vamos a volver a revisar, pero con un punto de vista quizás un poquito más artístico, audiovisualmente atractivo. A ver. Esto se llama Metropolis 2. Tres días se estuvieron registrando este trabajo el creador de la escultura, Chris Burden, y sus asistentes. Oh. ¿Se sabe lo que es la música? Es una forma del espíritu humano. Ah, tú dices, ¿esta música? Sí, debe ser, porque yo creo que está asociado directamente al video, el que hizo el video puso, oye, ¿sabís qué? Esto es una clase, weón, de lente, no sé qué. Ah, ya. Esta escultura que estamos viendo gigantesca, que simula una gigantesca autopista, tardó cuatro años en construirse. Yo te creo. Sí, señor. Y necesitó la colaboración de doce personas para su elaboración. Este no es el mismo que el otro que dijo alguna vez. Ahora, ¿estas cosas participan en un concurso o algo? ¿Ganan un lucro de alguna forma o simplemente... Ganan un reconocimiento del mundo entero. En Así Somos de Argentina, por ejemplo, en Así Somos que tenemos en Brasil y en España. Ay, si tenemos en Bolivia y en Perú nomás, ¿para qué te sacan...? Ahora, esto cobra mucho más sentido por la puesta en escena en video, weón, claramente. O sea, aquí el trabajo, weón, de cámara, weón, es una weón que no se cree. ¿Qué? Y de dirección. Mira qué bueno ese tren. Sí, ¿usted conoce alguno? Kevin, parece un tilt shift. ¿Lo que es yo? Parece un tilt shift. Parece un tilt shift, pero sí, me acabó el tilt shift. Y espérate, espérate el que vienes ahí. Espérate el que viene ahora. Mira, mira, pero mira. Parece un tilt shift en el futuro. Es como los supersónicos ahora. Así, así, es como los supersónicos, ¿cachai? Como... O el tinto elemento. Así vamos a hacer como... O el tinto elemento. Es ese futuro. Yo estoy segura que va a ser así. Vamos a volar. Cinco. En muchas oportunidades le hemos presentado las obras que hace Kim Block arriba de su auto. Él les llama Gymkana. Y son estos derrapes. Lo hemos visto en varias oportunidades. Pero ahora alguien le quiso dar una vuelta de tuerca. Lo meditó, lo evaluó, y hizo un tilt shift. ¿Y los números lo mintieron? Miren la imagen. ¿Qué? ¿Un derrap con un tilt shift? Miren la imagen y díganme si es verdad o mentira lo que va a ver. Y de toda lógica, además. No. Parece de los Thunderbirds, de la Katy Internacional. Bueno, y es puro estilo, la música, está todo acá. La dura, la música era torta. Es como cool. Es como café del Martín, chif. Motherfucker. Bueno, yo estuve ahí. Ahí fui a ver a Morrissey. Bueno, eso es C-Battle Station en Londres. Sí, y a la viajera. Las peruanas. Ah, los güeyones. No te acudias, Alfa. El único Londres que conocen donde están las casas de puta. Ya, ya, ya. No, no, no. Alfa, te se la quiere fregarte la piega de una. Los chinos pobres, me acuerda. Se vota con todo. Mira, qué notado. Bueno, no, no. Parece que fuera de juguete, pero es verdad, señores. El efecto se llama... Ah, ya, ya, ¿verdad? Y me dice que era de juguete. ¿Viste? El que vamos a ver a continuación... ¿Va así, bueno? Y el que vamos a ver a continuación, sí, y ahí, porque es de esos videos que nos gusta mostrar porque inspiran una reflexión, porque es parte de la tarea que nosotros le dejamos a ustedes también en sus casas. Se trata de un taxista que trabaja en Barcelona y que estaba cansado de ser igual que todos los demás y quiso darle un giro a lo que él hacía y quiso cambiar el mundo a raíz de su trabajo, de su taxi. Escuchen, por favor. El perro de mi taxista. Mariano Gutiérrez, tengo 40 años y trabajo como taxista. Llevo un taxi. De aquí conduzco, hablo y te trago a la gente como mejor sé y puedo. Y ahora mismo cuando alguien lo ve un poco deprimido o desanimado, una vez ya apagado y se ha bajado del taxi, me bajo yo detrás corriendo, no sé, piense que es por la propina, y me regalo el puñeco. Cuando buenamente puedo, intento agrupar amigos y amigas taxistas para recoger mantas y repartir eso a la gente que duerme en la calle. Considero que es trabajar desde el corazón y tratar a la gente como si fuera familia. ¡Qué buena onda! Y creo que vale la pena ser así, vivir así, trabajar así y lo que venga, afrontarlo de esta manera. La sociedad, en este caso, la clase a la que yo pertenezco, la clase trabajadora, tendríamos que estar previniendo siempre los malos momentos de los que después nosotros somos las peores víctimas, ¿no? Porque los que peor salimos parados siempre somos los trabajadores tanto autónomos como aseveriados, en fin, el currante, el de abajo. Y solamente nos alarmamos cuando estamos en una situación crítica, no estamos educados para luchar. Contra la crisis yo no tengo recetas, es que aparte yo me dedico a reivindicar cosas pequeñas, te puedo reivindicar un semáforo en una zona verde, no sé, o que con esa final de vez, ya más lejos no llego. Ahora, lo que hace falta con crisis o sinergia es más calidad humana. Pónganle en un billete. No, pero pónganle un caro, somos el ingenio. No se alcanza a ver aquí porque él llama a otros taxistas para que dediquen al menos una hora al día para transportar a gente que no tiene dinero, gente que necesita, gente que no tiene recursos y que tiene que, por ejemplo, llevar a su hijo a algún doctor o algo así, él los lleva hasta este lugar de forma totalmente gratuita. Es parte de un servicio que forma parte de su necesidad de ser humano. Sí, pero es la necesidad, perdona, pero es una persona que trabaja y que vive su auto, en el fondo su instrumento de trabajo, y lo presta y genera ayuda a través de los puestos fantásticos. Nos vamos al número tres. Hablamos de caro en el estético cuando uno dice esto es bonito, esto es feo, pero todo es relativo en el fondo, todo es absolutamente relativo. Exactamente, y lo que vamos a ver a continuación es un cortometraje que habla justamente de eso, lo que a mí me gusta puede que a ti no, se llama Wanted. Mira esta orquesta. Guábala. ¿Está conforme? ¿Está conforme? Puros lentes, ¿no? Me gusta la última. ¿Ve? La belleza en el fondo está en lo ojo con el que mira. Muy bien. Un buen trabajo venía desde Turquía, se llama Chutmi Fashion, la productora que hizo este corto llamado Wanted. El número dos de nuestro Zapping de día, viernes, tiene que ver con algo tan simple como tomar leche de vaca. Juan Andrés, ¿tú tomas leche de vaca? No, porque hace pésimo para el organismo. Somos dos. Pero bueno, hay gente que sí lo hace. A mí me encanta. Usted se preguntará. Alta cantidad de fósforo, no de calcio como de vida. Y hay calcio en otro alimento. Alguien se preguntará, ¿y quién fue el primer avistado que se le ocurrió ordeñar una vaca? Perdón, cortito nomás, porque lo que más que me promueve es calcio, pero usted, Javier Azuárez, ¿tiene mucho o poco calcio cuando uno agarra una caja y lee la cantidad de elementos? Poco. Ok. Y comparado a otros alimentos tiene inferiormente menos. Qué bueno que lo menciona. El primer hombre que ordeñó una vaca, eso lo responde a este comercio. A mí me gusta. Es rica, así sale la cuestión. Me da lo mismo que tenga calcio, no tenga. ¿Quién es el primer avistado que se le ocurrió a una vaca? Me lo me hace un poco de un lado. ¿Qué es lo que se le ocurrió a una vaca? Si, es verdad. ¿Cómo se te ocurrió? Vas a la sexturia y no lo logres. ¡Ah! ¡La inspiración! ¡La epifanía! ¡Felente! ¡Muy ok, no tal! Esto va a ser que es tan increíble. ¿Quién fue este unhinged genio? ¡Es como 2001! ¡Es muy boche! ¡Felente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le sea creativo! En los arboles de la humanidad, una vez lo que ordeñó un toro y también pensó que era leche. Señoras y señores, y llegamos al número uno de nuestros saping de día viernes. ¡Los duelos musicales de así somos! Esta semana tuvimos uno de contingencia pura. En un rincón, el ex ministro de Minería y Energía, Lorenz Goldblum. Y en el otro rincón, los 33 mineros encabezados por Super Mario. En grandes duelos musicales, Lorenz Goldblum, Mario Sepúlveda, Super Mario, en un duelo por los 33 de Atacama. ¡Ahí! ¡Ahí les va la historia de los mineros después del rescate! Yo soy el Super Mario, fui portada de este año. Hoy día hago charlas sobre motivación. Y con el Johnny Barrio, el dinero infiel. Seremos propietarios de un local con mucha piel. Como han progresado mis mineros queridos. Ustedes han ayudado a que sea popular. De ir a lo privado, si no soy presidente. No llegará al Senado gracias a los 33. Ya hemos demandado cada uno al Estado. Por esta gran tragedia haremos cumplir la ley. Algunos no han sanado, como el Edithon Peña. Con el nila rayado y del rock se cree el rey. Con los de Chidiangüe y nos hemos destacado. Incluso están pidiendo el Transantiago de otro lado. Ya exportaremos nuestra educación. Y al negro piñera, monstruo de nuestra canción. Mire, señor ministro, dígale al presidente. Que sea consecuente y devuelva el papel. No queremos tener una copia pirata. Esto dejó hasta el chata la Cecilia Morel. De engrasas que salieron o volverán abajo. Mire que el presidente en las encuestas ya bajó. Y que de mamá ni el minero boliviano. Se fue al altiplano o se quedó. Y él se fue a la sierra. Y en la mina de cobre. Al pobre de nuevo la tierra. Se lo trago.